Hemos estado con el cirujano y con el jefe de la guardia, que han hecho un trabajo, un muy buen trabajo. Queremos agradecerle al personal del hospital. La situación de Héctor es grave. Por ahora es incierto su pronóstico, se lo ha estabilizado. Me acompaña la diputada provincial, Alejandra Lorden, que además es médica, les puede dar más detalles médicos al respecto, pero su situación no es buena. ¿Con otras opiniones vertidas acá por referentes del espacio y otros diputados? ¿Está todo un atentado por encargo? Bueno, da toda la impresión, es un hecho muy raro, es obvio que no es un hecho de inseguridad. Es un hecho muy raro porque la persona que se ve en las imágenes no lo remata en el suelo al diputado. Da la impresión que el atentado estaba dirigido a la otra persona y no a él. Pero es una primera impresión, ¿no? La investigación deberá profundizarse y ojalá que sea lo más rápido posible y esclarecido. Porque de ser un atentado por su función política, por su trabajo, tanto de Yadón como de Héctor, sería un retroceso muy grande institucionalmente para el país, ¿no? Con lo cual creo que todas las miradas deben estar dirigidas a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y a la policía federal, a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, a la policía de la provincia de Buenos Aires que está buscándolos, a los autores. Y ojalá los encuentren y tengamos ese esclarecimiento, ¿no? Es decir, es muy poco lo que se puede conjeturar sin tener información fiable, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto, gobernador? ¿Qué cree que hay detrás de esto? Mire, no, insisto, sería irresponsable de mi parte decir que hay un mensaje mafioso detrás, que es un mensaje nacional, sería muy irresponsable... La policía Patricia Bullrich ya lo dijo, habló de mensaje mafioso. Bueno, a ver, es obvio que es un crimen de mafiosos, el móvil no está claro, si lo dijo la ministra de Seguridad es una persona mucho más idónea para una opinión de ese tipo, pero también creo que la dirigencia en el gobierno y en la oposición debe ser muy responsable a la hora de conjeturar, ¿no? Me parece que es importante primero que la investigación avance, ojalá que avance rápido. Estos crímenes deben esclarecerse en las primeras horas y por eso creo que es importante que tengamos respuestas rápidas. ¿Desde la Rioja ha llegado algún tipo de información de sus compañeros del partido? ¿Él le encabezaba el partido? Mirela, efectivamente, yo tenía una relación muy próxima con Héctor, el presidente del radicalismo de la Rioja y yo el presidente del Comité Nacional, hemos estado contactándonos todo el tiempo, hemos trabajado en los recursos que se presentaron en la Corte de la Nación sobre el interés manifiesto de la reelección de casas. Hemos luchado juntos por mayor institucionalidad en la Rioja. Él es un luchador, es una persona que no tiene enemigos personales, es una persona muy tranquila, pero es un gran luchador de las ideas de libertad y de democracia. Y bueno, en la provincia en particular, el debate era muy fuerte, pero no podemos de ninguna manera conjeturar que tenga origen en la Rioja tampoco, no podemos conjeturarlo. ¿Cómo califica este hecho de un gobernador? Como muy lamentable y como un peligro institucional, si es por su función política, como un peligro institucional que nos haría retroceder como país. Pero insisto que conjeturas irresponsables ya demasiado tenemos con muchos dirigentes políticos haciendo conjeturas irresponsables acerca de cada uno de los temas. Yo no quiero agregar mayor incertidumbre a la que ya da esto, pero yo preferiría que todas las consultas sean dirigidas a los investigadores, a la justicia, que es la que debe esclarecer y a la que debe darnos respuestas rápidamente acerca de esto. ¿Y a la familia pudo ver a la familia? Estoy en contacto indirectamente con la familia de Héctor, estoy en contacto a través de la senadora nacional, de Inés Brizuela y Doria, que está viajando con ellos desde la Rioja y que va a arribar acá a la ciudad de Buenos Aires, en breve. ¿Hablé con el presidente Macri? Hablé con el presidente Macri, hablé con Horacio Rodríguez Larreta y me anoticiaron de estas imágenes que luego se hicieron públicas, me comentaron esas imágenes, me dieron sus condolencias obviamente por el hecho, su preocupación, me dijo que iba a hablar públicamente el presidente como lo hizo y vamos a seguir en contacto con las autoridades y en particular con las autoridades de seguridad, con Patricia Bullrich, vamos a seguir en contacto y también obviamente con el jefe de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es el hecho de que haya sucedido a 50 metros del Congreso? Insisto que no es nada alentador, pero insisto nuevamente por enésima vez que conjeturas que no tengan solidez en la información no son convenientes. ¿Qué haya sucedido a 50 metros del Congreso? Es malo, ¿no? Es malo. Hubiese sido en un barrio alejado de la ciudad o en el centro, es malo de todas maneras, es malo que sea en la plaza de los dos congresos, si esa es la respuesta que esperás de mí, pero concretamente eso es un dato objetivo que todos podemos evaluar. Pero también debiera ser un dato objetivo que en este país los diputados, los senadores no andan con custodia, los diputados, los senadores, los gobernadores en general, por ejemplo yo, no ando con custodia en la ciudad de Buenos Aires. Y es un dato que probablemente en Colombia, en México, en Perú, en otros países similares de la región, sí funcionan con custodia. Entonces hay que ser equilibrado a la hora de la información. ¿No se trató de un hecho de inseguridad? No, está clarísimo que no se trató de un hecho de inseguridad. El calibre de las armas muestra una pretensión mafiosa, demuestra una pretensión mafiosa, lo estuvimos hablando con el cirujano recién. Es evidente que la vocación era matar por el calibre de las armas, del arma que disparó. ¿O sea que el objetivo era Sadón? Da esa primera impresión, ¿no? Da esa primera impresión, pero insisto, no conjeturemos hasta tener más. Bueno, muchas gracias. Una última, por favor. ¿Usted dice que se retrotrae a otras épocas este hecho? ¿A qué refiere? Hace 40 años atrás, hace 50 años atrás, donde había violencia política, ¿no? Este, una cosa es la violencia callejera, de la inseguridad, etc. Y otra cosa es la violencia política. Cuando hay, son muy malas las dos, cuando hay violencia política, está en riesgo el sistema de libertades, no de los políticos solamente, sino también de los ciudadanos, ¿no? Es decir, y es un, sin duda, sería un retroceso. Ahora, si esto es un hecho puntual, derivado de su función como diputado en el caso de Héctor, o de Yadón como en su función, bueno, y es por una pelea contra mafias de lo que sea, del transporte, de lo que sea, lo vamos a saber en breve, y ahí las conclusiones podrían ser mucho más categóricas. Vale, 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 vale. Gracias por ver el video.